¡Hey! ¿Qué tal? Cracker Preciero, este saludo a RackBlockGamer, estamos en un nuevo video Cracks y estamos en información en línea, lo nuevo de MyClub tenemos estas dos cajas de coleccionistas que ya las vamos a observar son como 150 jugadores en cada caja, solo que las han separado, que digan tenemos Club Selection, bueno, National Team Selection, Inglaterra, Holanda, Rusia tenemos este desafío, este reto, versus la computadora, acumular 15.000 GPs durante este periodo que observaron también tenemos este League Challenge, acumular 4 puntos en 3 partidos lo mismo de siempre, se dan 25.000 GPs por cumplir este desafío resumen de esta semana de MyClub ahí observamos todito esto, ah, además del representante de Pog del 9 estaré disponible tal, bueno, representante tal, tal, tal va a ver si van a ver Pog por ahí ganó mi Barcelona bueno, ya está complicado que gane la Liga, pero no importa suerte para los de Madrid también tenemos el aniversario de la UEFA Euro está muy interesante está muy interesante también, estamos a punto ya de terminar y este PES como cada PES que se termina, no mi segundo PES y vamos a terminar muertos pero no importa tenemos Pog de la UEFA Euro que dice que en los próximos días y semanas estarán disponibles en el juego distintos jugadores destacados con la nominación Pog UEFA Euro 2020 también van a añadir una caja de leyendas de la European National Team durante los siguientes periodos o sea, a partir del jueves durante tres semanas van a estar estas van a ver leyendas no sé qué leyendas van a ver, pero vamos a ver el día jueves también tenemos los siguientes National Team Club esta semana tenemos estos club estos clubs bueno, estas selecciones la siguiente semana vamos a tener Bélica, Francia, Italia y en dos semanas vamos a tener España, Germania y Portugal vamos a guardar esas moneditas por Cristiano Ronaldo puede ser que sea el último Cristiano Ronaldo quien quite llegue a 100 100 de media, no sé y va a haber también 300 monedas de campaña de Mike Club durante los siguientes periodos en total vamos a acumular 900 monedas iba a decir 9000 el próximo domingo van a dar las 300 monedas y el próximo que viene o sea, durante dos semanas van a dar las 300 monedas y en total vamos a tener 900 monedas en la bandeja de entrada las pueden ir a recoger y están aquí mira, bandeja de entrada tienen una fecha de caducidad hasta agosto pero la voy a tener ahí por Cristiano Ronaldo vamos rápido a los representantes van a esta caja de coleccionista 150 jugadores los observamos rápido la otra caja de coleccionista bueno, si lo hubiesen unido es lo mismo igual te van a dar 30 jugadores 30 bolas negras si no es que las separaron y ahí están estas son las cajas de coleccionistas de esta semana 25.000 gps cada cajita representantes especiales tenemos el National Club de Inglaterra el National Team de Holanda y por último Rusia vamos a observar rápido los de los de Inglaterra tenemos Sterling de 95 tenemos a Harry Kane de 94 a Mayweather de 92 Anderson de 91 Bigsford de 91 Jadon Sancho de 91 de media Chilwells de 89 de media y por último a Berkeley de 88 de media vamos a observar los de Rusia a los de Rusia que no me interesan prácticamente para nada son jugadores muertos bueno, excepto Golovic Fernández de 90 de media a Golovic de 90 de media a este de 89 de media Juban de 88 de media Guilerme de 88 de media Osdoif Osdoif no sé cómo se pronuncia de 88 de media Ionov de 87 y por último este Kudrashot de 86 de media discúlpenme en esa pronunciación se los juro que no no sé cómo pronunciarlo discúlpenme y vamos con lo que más me interesa el Club Selection bueno estoy confundido con los Club Selection el National Team Selection 100% bala negra tenemos a Virgil Van Dijk de 94 de media este quisiera bueno, no quisiera que me toque no quisiera que me toque Frankie De Jong de 93 de media este Frankie De Jong llega a 99 Depay llega a 97 de media Memphis Depay de 92 Matis De Lee llega a 100 de media por ahí van a ver la miniatura que puse 99 y no es 99 amigos es 100 de media discúlpenme por ahí Vinaldo de 91 de media Silesen el jugador del Valencia de 91 de media Dufresne de 90 de media y por último tenemos a Babel el que nadie quiere Extremo móvil de 89 de media así que vamos a observar las estadísticas de Elite que tiene salto 96 potencia tiro 86 contacto físico 91 resistencia 85 cabeceador 91 creación estilo de juego 6 de 8 estabilidad cabeceador marcaje interceptador capitanía son las habilidades de Elite experto en pases largos sube 44 niveles Frankie De Jong que tiene 85 de velocidad aceleración 87 resistencia 85 pase bombeado o centro 94 pase tiene 93 dribbling 89 control de balón 90 posición de balón 92 estilo de juego organizador 6 de 8 estabilidad 22 añitos el jugador del Barcelona de España centro con rosca malicia pasa a profundidad pase en profundidad pase el primer toque taconazo pisar el balón rebote interior amado por detrás de giro y tiene la habilidad que me gusta doble toque ese regate es muy bonito Memphis de Paqui ya tengo una versión destacada una versión player of the week que llega a 97 de media igual a este no sé cuál es su su diferencia pero es muy bueno este Memphis de Paqui es jugador de huecos y rinden demasiado los jugadores de huecos ojo si tú lo pones en centro delantero a Memphis de Paqui no te va a funcionar el jugador de huecos tienes que ponerlo segundo delantero medio punta eso ahí se le activa el jugador de huecos el estilo de juego velocidad 91 aceleración 94 actitud ofensiva 85 control de balón 90 dribbling 91 posición de balón 92 pasa el rasgo 85 finalización 89 balón parado 90 efecto 91 tiene todas las habilidades no puede aprender ni una remate el primer toque pasa profundidad finalización agrobática disparo descendente tiro de larga distancia sombrerito bueno sombrero lo mismo cortada amago por detrás giro tijera y ya observamos la estadística de bril bandai el mejor back central del mundo actualmente 8 de estabilidad 8 de 8 tiene 96 en contacto físico pasa rasgo 87 cabeceador 94 estilo de juego creación capitanía espíritu de lucha disparo agrobático interceptador marcaje pase de bombeado bajo pasa profundidad cabeceador esas son las habilidades del bril bandai y vamos a hacer una apertura de esta caja así que 3 2 1 y vamos a ver que nos toca ojalá sea algo bueno vamos a ver vamos a ver esta animación si se ve bonita esta animación se ve muy bonita a ver vamos a ver que nos toca nos toca Vinaldo no me digas que es Babil no te lo puedo creer si es Vinaldo bueno no importa bueno Vinaldo no me tocó este Vinaldo que tiene 5 estabilidad y no viene como se llama con buena letra todas las semanas eso es una pena tiene 5 estabilidad y por ser buena onda vamos a poner un desafío en este video un reto si este directo llega cuando 50 likes el viernes el viernes o el día sábado hago directo de la euro del max day o jugamos contra suscriptores 50 likes y hacemos eso todo está en sus manos para escucharme llorar o si me quieren o si me quieren escuchar llorar el max day si queremos pasarla bien cooperativo amistoso contra ustedes jugamos con suscriptores así que 50 likes en este directo en este video y cumplimos eso y hacemos aparte la apertura vamos a hacer la apertura también por los 50 likes para que ustedes se animen 50 likes en este video vamos a ver si nos toca matic delik o no no quiero me tocó memphis de pie me tocó memphis de pie no te lo puedo creer no quería memphis de pie no ya lo tengo ya está chetado mi otro memphis de pie para que quiera otro memphis de pie coname te pasas no bueno crepeseros espero les haya gustado este video si te gustó regálame tu super like también suscríbete si es de tu agrado activa la campanita para que youtube te notifique cada video que estoy subiendo déjame en la caja de comentarios que jugadores o que caja abriste en los comentarios te estaré leyendo les mando un fuerte abrazo suerte en sus aperturas hasta la próxima crackpliceros